Muy buenas noches, yo soy Nicole Antonio y los saludamos desde la ciudad de Tunja, la capital de los boyacentes. Siendo sábado 3 de febrero del 2024, pondremos el juego 37.600 millones de pesos para todos nuestros apostadores en el sorteo número 4505. Vamos a jugar nuestro espectacular premio mayor de 15.000 millones de pesos. Mucha suerte para todos y vamos a decir juntos que rueden las balotas. Esta noche nos acompañan los delegados de la Lotería Boyacá, delegado de Apuestas Permanentes y el delegado de Alcaldía Mayor de Tunja, de acuerdo con el manual del sorteo. Estaremos jugando nuestro espectacular premio mayor de 15.000 millones de pesos. Recuerden tener su billete a la mano y vamos a verificar el resultado ganador de 15.000 millones de pesos. Es con la balota número 3, 1, 8, 4, 31, 84 de la serie 0, 32. Vamos a verificar nuestro número ganador 3, 1, 8, 4, 31, 84 de la serie 0, 32. Este billete es despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitamos a la persona ganadora de 15.000 millones de pesos. Gana siempre con la Lotería de Boyacá. En pantalla estaremos verificando nuestro número ganador. Recuerden que a través de redes sociales también estaremos publicando todos los resultados de nuestro sorteo. Y es que en esta oportunidad les recordamos que el número ganador es 3, 1, 84 de la serie 0, 32. Despachado a la ciudad de Bogotá en este sorteo que es el 45, 0, 5. Pero queremos contarles a todos los colombianos que este sorteo continúa y nos vamos a jugar nuestro espectacular Boyaloto. Que roden las balotas. Estamos jugando en nuestro Boyaloto.